20 de abril del 90 Hola chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba Tanto tiempo es normal Pues es que estaba aquí solo Me había puesto a recordar Me entró la melancolía Y te tenía que hablar ¿Recuerdas aquella noche en la cabana de Tumor? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos Hoy no queda casi nadie de los días antes Y los caballos han cambiado Ha cambiado Sí Pero bueno, ¿tú qué tal? Lo mismo hasta tienes críos ¿Qué tal te va con el tío ese? Espero sea divertido Y ahora la verdad, como siempre Sigo currando en lo mismo La música no me cansa Pero me encuentro vacío ¿Recuerdas aquella noche en la cabana de Tumor? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos Hoy no queda casi nadie de los días antes Y los caballos han cambiado Me han cambiado Bueno, pues ya me despido Si te mola me contestas Espero que mis palabras Desordenen tu conciencia Pues nada, chica Pues nada, chica Lo dicho Hasta pronto si nos vemos Yo sigo con mis canciones Y tú sigo con tus sueños ¿Recuerdas aquella noche en la cabana de Tumor? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos Hoy no queda casi nadie de los días antes Y los caballos han cambiado Han cambiado Hoy no queda casi nadie de los días antes Hoy no queda casi nadie de los días antes Hoy no queda casi nadie de los días antes Hasta pronto si nos vemos